y qué pasa people bienvenidos a un vídeo más en el canal bienvenidos a farming simulator 22 en nuestra preciosa finca colombiana y vean con la belleza que nos encontramos el día de hoy con este ford 8630 power shift o sea que lo que tenemos es puro poder gente un tractor muy colombiano el ford se ve mucho por acá en tierras colombianas laburando en boyacá en donde más en el quindío por allá vale este rita se ve dándole fuertemente porque es un tractor muy potente no específicamente este modelo unos más pequeños otros más grandes obviamente pero el día de hoy necesitamos es potencia porque llevamos en este lado de dos cuchillas vean dos en la parte de abajo y dos arriba porque pues trabajan independientes no primero este lado después le damos la vuelta con esa palanquita que está por acá vean esa palanquita azul que va hacia arriba de la vuelta y trabajarían las otras dos así que vamos a estar hablando un campo que nos compramos exactamente vamos a mirar por aquí el campo número uno que es un campo pequeño más o menos pero por ahí nos compramos el campito pero tocarlo este de ahorita les muestro que estamos haciendo que tenemos un tractor por ahí por acá también les voy a mostrar otra cosita así que gente vamos a subirnos por acá a esta belleza vamos a verle el interior agarramos aquí el volante vean el interior está bien vacancito bien hechecito con todos sus mandos por ahí vean esto es pura palanquita que no hay tanta tecnología y obviamente veas el over ford bien bonito ahí en plateado la ventanita atrás abierta vamos a aprenderlo a ver vamos a darle aquí agarramos la llave babi le damos start ahí va ojo vean eso que belleza como suena suena bien bacano oigan 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 este tractor esta es que se trabaja gente el claxon a ver esta es que se trabaja bueno por acá tenemos el ventilador todo funcionando bien bacanito vamos a ponerle velocidad a esto ahora donde es que vamos a ver estamos aquí en la tienda y salimos por el campo número uno ok perfecto cámara interior aceleramos suena super fuerte gente suena super fuerte este tractor vean por lo menos tenía que hacer o sea que hace bastante bulla hace mucha mucha bulla pero bueno aquí volteamos por aquí por este ladito mira por acá a ver vamos a activar el hood vamos a abrir el mapa es por aquí efectivamente nos dice que es por acá pero creo que por aquí está ah ok ok toca rodear toca rodear aquí por este lado vamos a ver vamos a ver y esto que tenía cal le habían aplicado cal vean ah bueno perfecto pues tiene cal pero no está sembrado ni nada vean vamos a regresarlo por acá miren no sale a dinamarito como si estuviera sembrado de de avena pero si vamos aquí a tipos de producto vemos que ya está arado y vemos que ya está cosechado mejor de hecho miren ya nos falta es cortar todo esto miren acá se ve como va creciendo el pasto y demás composición del suelo abonado vean esto está bien abonadito esto si está grave grave bueno vamos a pasar por aquí esto vamos a coger orden el arado está para este lado entonces venga a ver lo desplegamos a ver a ver a ver a ver a ver si el arado está por acá a ver vamos a bajar ok no se despliega ni nada no tienen girar arado solamente girarlo creación de campos bueno entonces vamos a iniciar por este lado por lo que veo vamos a irnos por este borde de acá ahí y epa epa alineamos alineamos bordecito el tractor bajamos esta belleza y comenzamos ahora uy fue mare esto nos va a tardar bastante tiempo vamos a colocar un control crucero de unos 6 10 kilómetros pongámosle en 10 ahí está vean mira dos surcos gente esto nos va a tomar mucho mucho tiempo por lo que veo si señores esto nos va a tomar bastante tiempo así que bueno vean así de trabajo en las tierras colombianas gentecita a pasito pasito suavecito vamos trabajando laburando obviamente en nuestra finqueta colombiana nos va quedando un pequeño espacio por acá a ver vamos a brillarnos más es que si tengo que llevar el borde de tractor tengo que llevarlo acá a ver la esquinita de tractor la vamos llevando aquí en donde va el lote y ahí ya iría bien ahí ya iría laburando perfectamente a ver la creación de campos está activada si no hay problema por eso vamos a quitar el hood vamos trabajando a 200 revoluciones por minuto creo ah no 2000 y pucho vea 2100 2200 revoluciones va el tractorcito ahí va ahí va vamos un poquito salidos un poquitico un poquitico salidos tenemos buenas luces vamos desde la cámara interior porque si no aquí no nos va a rendir nada ahí vamos a poner un trabajador a ver como le va uy gente tenemos mucha piedra por recoger vean esta cantidad de piedras que salen acá vamos a ver que tal lo hace el trabajador a ver si si le va bien vamos a ver como le va el trabajador tira el ladrado no lo va a girar a ver que va a hacer el trabajador ah se lo giró se lo giró bien ahí giró el ladrado perfecto voy a dejarlo que se alinee oiga se alineó el ladrado y se fue trabajando vean acá lo lleva el trabajador nosotros nos vamos a bajar gente lo vamos a dejar por aquí trabajando y ah bueno les cuento que se actualizó el juego ya está entonces pues se dañaron algunos mods incluyendo la camioneta vean la Hilux papi se nos desarmó la Hilux así que tenemos que esperar que la actualicen para volverla a traer porque por ahora está dañada la Hilux así que vamos a dejarla ahí en el garaje y nosotros vamos a ir a trabajar gentecita por aquí tenemos este precioso John Deere vean el modernito el 61110M y acá tenemos el John Deere 4755 que lo vamos a prender ahí está puro power y nada más y nada menos gente lo tenemos arando bueno lo tenemos con el ladrado de disco como tal o con la rastra lo tenemos trabajando renovando el campo que tenemos de pasto pues ya lo terminamos esto lo hicimos en directo por allá en Twitch así gente que si no me siguen en Twitch vayan a seguirme en Twitch para que no se pierdan de todas estas cosas que avanzamos que las hago por allá en vivo y en directo en Twitch así que vayan a seguirme el link está en la descripción de absolutamente todos los videos incluyendo este y bueno hemos estado arando pues tenemos muchas piedras para recoger yo creo que eso lo vamos a hacer en otro episodio también ahí está entonces hemos estado pasándole los discos a este campo que es el de pasto para dejarlo ya sin pasto como tal y sembrar algo nuevo acá para próximos cultivos gentecita ya que el pasto lo vamos a pasar para otro para otro campo entonces aquí vamos a sembrar otra cosa para meter cosechadoras y demás o quizás volvamos a sembrar pasto pero ya de una mejor calidad porque esto era el que venía ya con uy no gente acá hay una cantidad de piedras impresionante hay demasiadas piedras en este terreno gente definitivamente necesitamos la maquinaria para las piedras porque hay muchísima, muchísima, muchísima no, es impresionante la cantidad de piedras que hay bueno esto lo vamos a dejar por acá cuando recogamos las pacas lo terminamos creo que cambiarán un poquito el sistema de cambios se está revolucionando como demasiado tractor diría yo yo diría que se está revolucionando demasiado tractor antes no pasaba esto a ver, a ver, a ver ahí vamos ahí van trabajando los discos hoy si no hay gente vean a finca nos tocó puro trabajo de campo hoy hoy si tocó modo tractoristas vean full trabajo con los tractores hoy tanto el otro que está andando por allá ok, bueno ahí contratamos un trabajador ahí estamos descontando un poquito de sueldo es el reemplazo de Michael porque Michael no vino hoy así que bueno pero aquí vamos full 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 laborando gentecita todo de PET no necesitan no necesitan reversa ahí está, ahí está, ahí está ahí está ahí está, ahí está Vean, perfecto Ahí los dejé para que ustedes escucharan un buen rato El sonido del tractor Que va revolucionadito Va aplicando fuerza Porque pues esto es un implemento bastante pesado Y bastante grande, obviamente Entonces va generando resistencia en el suelo Así que papi, le saca las máximas de las revoluciones al tractor Uy, sí, pero vean Hay muchísima piedra en estos campos Eso sí está heavy Hay muchísima, muchísima piedra Bueno, vamos a ver el giro aquí suavecito Para no partir los discos Suave, 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 suave Suavecito ahí el giro Vamos a levantarla Alineamos Vamos a quitar esta paca que tenemos acá Ahí está, vean Abarcamos todo el ancho de esto Perfecto A ver, a ver, a ver Hijo de madre Ya alcanzamos a abarcarlo todo Vean Ahí nos lo llevamos todo Perfecto Uy, hijo de madre Falta un pelito ahí Bueno, levantamos Vamos a plegar, gente Porque pues por ahora no podemos terminar El otro hasta que le acabamos de esas pacas Ahí está Perfecto ¿Verdad? ¿Verdad? Oigan, que bonito se ve esto, vean Ah, si, estos nos cambian todos los controles Aguanten gente, cambiamos otro control por acá Que se nos faltó Les cuento que tuve que hacer una configuración de todos los controles Porque como el juego se actualizó Nos cambiaron varias cositas Entonces, ahí nos está generando algunos problemas Pese de dirección, vehículo controlado Oigan, pero esto no lo llegué Power tools, aquí, este de acá Y lo cambiamos por el F-11 Ahí está Guardar controles Ahí está Bueno, vamos a apagar este Yo creo que lo vamos a dejar por ahí Por ahora no lo podemos usar Y ahora sí, nos vamos a pasar a este bebesote de acá Vean este precioso Yondir Vamos a prender Encendemos Marcador de surcos encendido Y nos vamos aquí por todo el centro Esta es la línea que nos había dejado Marcador de surcos Y les cuento que aquí estamos sembrando Ya les digo precisamente Estamos sembrando trigo Ya nos queda poquita semilla De hecho, nos queda 2% nomás Creo que nos va a tocar devolvernos Por semillita Por semillita Ya nos queda muy, muy poquito semilla La verdad 1% Vamos a ver, vamos a ver si nos alcanza ese 1% No creo 99 litros, 98 Ahí va bajando Oigan, los sonidos que le colocaron al farming Ahora son muy buenos, la verdad Bueno, hasta dónde nos alcanza la semilla Vamos a ver, vamos a ver Que alcancemos, que alcancemos, que alcancemos Vamos a ver si nos alcanza Vamos a ver si nos alcanza, gente Ya nos falta poquito, poquito Creo que sí, creo que sí va a dar Creo que sí va a dar, papi 50% Vamos, vamos, vamos Si alcanza, si alcanza, vamos Uf Apenas, tipo, nos alcanza, nos alcanzó Como debiera ser Bueno, aquí esperen Vamos a continuar Para que nos siga marcando la línea del surco ahí Listo Ahí ya sé dónde tengo que iniciar Voy a apagarla Ahí se escuchó cómo se apaga el ventilador Esta funciona con viento La sembradora tiene una turbina que le genera viento Y el viento es el que va expulsando las semillas Vamos a dejarlo acá Vamos a parquear Quitamos mangueras Desenganchamos Y vamos a ir por semilla Vamos a bajar por acá Algunos de ustedes vieron una foto de De este tractor y esta sembradora enterrados en el barro Porque fue algo que pasó en directo en Twitch Entonces tomé una fotito para que Mostrárselo desde YouTube Y bueno, que ustedes también se motiven a seguirme por allá en Twitch Que pasan cositas interesantes por allá en los directos Así que si no me sigue, vaya y me sigue Para que no se pierda absolutamente nada en el canal Ahí está, vamos a avanzar Vamos a ir en cámara interna un buen rato Ahí va el John Deere perfectamente avanzando Va perfecto Vamos a ir hasta la tienda gente A comprar unas cositas que necesitamos A comprar semilla Y a comprar el remolque que vamos a utilizar para la semilla Esperemos que esté funcionando Y la actualización no lo haya dañado tampoco Así que vamos a avanzar Si quieren, denme en los comentarios Si quieren ver las cosas nuevas que salieron Se las mostraré en el próximo video Les mostraré las cosas nuevas que Que implementó el farming Ya vamos a salir de la destapada Pasando por nuestro campo Ya viene ladito pero lleno de piedras Tenemos que comprar la maquinaria para las piedras Y sacar todo eso también Vamos a ver Menos mal las distancias no son como tan extensas Está como Está moderado la verdad Está moderado, está moderado También necesito que saquen la actualización de este mapita Para ver si ya corrieron algunos errores Lo malo es que si actualizan el mapa Es que creo que me toca volver a construir Todo lo que ya teníamos Entonces Me toca volver a acomodarlo tal cual Podemos hacerle cuenta que fue como una reestructuración Llegamos acá a la tienda Vamos a comprar el remolque Que por acá lo tenía ¿Era alguno de estos? A ver, estaba acá No Estaban remolques de transporte Véanlo Este de acá es el que vamos a usar Miren Este de aquí es el que vamos a usar para la semilla Coro principal Yo creo que lo vamos a dejar así Vamos a cambiarles un poco Eh, pues son ruedas potentes Color principal En blanco No me gusta tanto Vamos a ponerle un verde Yondir ¿Dónde está? Ahí está Verde Yondir Y color de llantas Allí en plateadas En negrito Yo creo que en negro se ve O en blancas Dejamos las así plateadas Cromadas Papirrines Cromadas Compramos esto también Y ahora sí vamos a comprar la semilla Entonces palet Vamos por palet Los palets Y acá hay de semilla Está para carreteras Comida para celdos Avena Eso es para Oye, la verdad Tenemos que comprarle avena a los caballos, gente En un próximo episodio Lo vamos a hacer también, ¿vale? Entonces estén muy atentos al canal Ocho Yo creo que estos ocho Caben sobrado ahí Listo Lo bueno es que Uy, fue madre No Iba a decir que teníamos buen dinero Pero no Tenemos 69 mil Nos estamos quedando ya Córticos de dinero, gente Tenemos que empezar a producir Empezar a producir Pues ya estamos sembrando Eso es lo bueno Ya estamos sembrando Y también lo que nos generen Los invernaderos Conectamos manguera Ahí está Y comenzamos sistema de llenado Vean esta belleza de remolque Que compramos Con buenas luces Ya les voy a mostrar Para qué sirve este remolque Ustedes lo van a ver ahorita Yo creo que Uf Yo creo que sobrados Los ocho Van a Van a Van a Van a Van a entrar Extendemos el tubo Vean cómo lo va Ahí Vean Vean Vamos a seguir llenando Todos estos Otro más Oigan Tiene igual luces muy buenas Tiene luces súper chévere Es esto Ya está lleno No, porque Pago de salarios Oigan, de verdad Me tengo que ir a revisar El El trabajador, gente A ver cómo va Ahí 47% Y el último Bueno Nos fuimos con 10 palets Y no se alcanzó a llenar O sea que Le cabe bastante Que va al 51% En total necesitamos 220 para llenarla full Igual yo creo que Que no estamos alcanzando A llenar sobrado La sembradora Vamos a ver Uy La suspensión Suena muy bacano Vamos a encender Los retroactivos Oigan Esas ruedas Que le puse a ese remolque Están Una berraquera Papá Una berraquera Bueno ¿Para qué sirve Este remolque, gente? Básicamente Para cargar solamente semilla En este caso Solamente semilla O abono Creo que también Es para cargar Y descargarlo Directamente en la sembradora Ahorita lo van a ver Con ese sistema De ese tubo Lo extendemos Y lo aplicamos De una vez a la sembradora ¿Para qué esto? Para no tener que estar Con el cargador Para arriba y para abajo Cada rato Y Pues también Que en lugar de darle A rellenar simplemente La sembradora Desde los palets Pues es más fácil Que extendamos esto O más realista Extender este tubo Y pues descargarla A la sembradora Bueno, como la sembradora Está en el fondo Entonces vamos a irnos Todo por acá Para no entrar Allá por la trocha ¿Los invernaderos Cómo van? Ok, van perfecto Están vendiendo todo Creo Entonces están trabajando Perfectos Bueno, aquí Ya podemos quitar Esto Vamos a quitar Los intermitentes También Vamos a bajar por acá Suavecito Igual tenemos buena suspensión En el tractor Sí, pero atrás Eso sí se ve que son Puras hojas Entonces tampoco puede No es como tan No podemos andar muy rápido Al fin y al cabo Gente, recuerda Que esta maquinaria agrícola Están hechas para Terrenos difíciles Sí, pero no para Ir a más de 100 kilómetros 50 kilómetros O sea Hay que moderar la velocidad Creo que también Lo aumentaron mucho El volumen al juego El juego no es un avance Así de fuerte Entonces también Creo que le aumentaron A eso Un tricito Que sí hacía falta La verdad Hacía falta que le aumentaran El volumen Pero entonces le voy a bajar Un poquito El volumen de ambiente Y el volumen de vehículo Para que no nos sature Tanto acá Bueno Vamos a funcionar esto Vamos a extender El tubo Ahí Que se extienda Lo malo es que Vamos a necesitar Otro tractor Yo creo Para que esto funcione No alcanza creo No, no alcanza Vamos a plegarla Ay no Pero no la podemos plegar Si la plegamos Rompemos la tapa Tiene que ser despegada A ver Esto va a ser Todo un dilema Acomodarlo Pero se puede Se puede Ahí está Ahora sí Toda la reversa Toda la reversa Ok Listo Lo logramos Que no Que no Debería haber sido Del otro lado Pero pues bueno Es lo que hay Ahora yo creo que Ahí ya está bien Así que ahora sí Vamos a desenganchar Enganchamos este Uy gente Las labores que nos toca Acá people Las labores que nos tocan Acá Son bastante Compleadas Listo Listo ahí Y ahora Nos dice esto Vamos pegando Más acá Ahí Ahí Epa Vean Ya está descargando Miren aquí Como va saliendo La semilla Aquí ya va subiendo Ahora sí Papi Por fin Llenando esto Como debe ser Ahí está Vean Perfecto Ahora sí Podemos plegar Esto Reversita Reversita Desenganchamos Ahí está Avanzamos Con este Ahí papá Ya es de allá Ahora sí Vean Este está full Ahora sí Para ahí Marcador de surcos El de este lado Vamos prendiendo Acomodamos esto Bajamos Y nos fuimos Papá Sembrando Como debe ser People Ahí está Ahí está Ahí está Arrancamos Y listo People Continuamos Con esta siembra De trigo Tenemos ya La sembradora Al 100% Vamos a ver Si logramos Subir esta lomita A ver a cuánto Se revoluciona El tractor Aquí Vamos a unas 1700 revoluciones Según lo que veo Acá Vamos a ver ¿Cómo es esto? A 6 kilómetros Y vean Revoluciones por minuto Vamos a 1800 2100 Y aquí le cuesta Aquí le cuesta Subir Claro es que vamos Pesados Vamos pesados Miren acá le está Cuestando subir Se está patinando Se está patinando El tractor Gente Vean Se está patinando Se está patinando People Sí señores Vean Se está patinando El tractor Ahí ya debo Agarrar algo Ahí vean Ya le baja El cambio Y listo Claro gente Es que esta sembradora Full Full Queda bastante pesada Imaginen que va al 100% Llenado Entonces es bastante El peso El que tiene El pobre tractorcito Este tractor es de caja Automática Vean Solamente Movedo El cambio Es como si fuera Un tipo de secuencial Que tenemos acá Y ya el resto Nos da es fuerza Esta barrita canaranjada Que ven ustedes acá Esto es el acelerador Estos son como Las diferentes velocidades Que tenemos Vean El acelerador fijo En lugar de utilizar El pedal Usamos este de acá De la manivela Y ya nos queda El acelerador fijo Uy acá Me distrae un poquito Me distrae un poquito Ya nos queda mejor El acelerador de la manivela Y queda fijo Entonces no tendríamos Que estar nosotros Cada ratito Acelerando Levantamos de acá Cambiamos El marcador De surcos Volvemos un poquito Vamos a ver Que tal sube aquí esto Que no nos rompa Los ejes Bajamos Y nos devolvemos A ver como le va ahora Por acá Por este lado Que ahorita Nos íbamos Descachando Un poquitico Ya la vamos aquí Siguiendo este lado Eso es lo bueno De que una sembradora Tenga marcador De surcos Que nos da la guía Por donde tenemos que ir Entonces Así no tengamos GPS Pues podemos ir derechito Aunque este tractor Trae sistema de GPS Vean esta pantalla Todavía no lo han hecho Funcionar en el Farming Mire por ahora Nos marca aquí La velocidad Hasta ahora La velocidad Pero en si no nos marca Nada más El resto es una imagen Entonces cuando logren Hacer funcionar Este sistema de pantallas Gente Uff Y hay personas Que lo han hecho Se han construido Estas pantallas Con iPads Y demás Con las tabletas Y los hacen Y montan Todo el sistema Todo el simulador Uff Gente eso les queda brutal Les queda una vaina Bacanísima Pero pues yo no tengo Como esa habilidad De programación Para hacer eso Ni obviamente La tecnología Pero si hay gente Que lo hace Y créanme que les queda Muy muy brutal Les queda muy chévere En serio que sí Vamos a pasar por acá Ahí va sembrando Vamos a tener Un buen campo de trigo Acá les cuento Un muy buen campo de trigo Ahí está Cambiamos de surco Llega este Sale el otro Ya está levantada Vamos a ver Damos el giro ahí Sin romper el eje Ahí bajó Viene a través La subida peligrosa Viene a través La subida peligrosa A ver A ver Vamos a agarrar con impulso Ahí vamos impulsados Ahí vamos impulsados Ya se está derrapando Ya se está derrapando Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Se colgó Se colgó ¿Saben cuál sería la solución? Gente Ponerle un contrapeso Un peso acá adelante Y ya quedaría perfecto Con un pesito acá adelante Un peso que le compremos Ya queda súper bien acá Y no se nos va a patinar Eso es lo que realmente Nos hace falta Un contrapeso Le ponemos un contrapeso Ya nos queda súper bien esto Y no nos va a molestar Para nada el tractor No se va a patinar Va a andar lento Sí Pero ya no se va a patinar En esa zona Sino va a continuar Va a agarrar menos Y bueno Desde que no pierda el impulso Subimos ahí relajados No solamente para esta maquinaria Sino para más maquinaria Que traigamos adelante Es bueno ya tenerle Un contrapeso ahí adelante Para no tener Este tipo de problemas Porque si vean Si se ve que las ruedas De adelante Se van como patinando ¿Saben? Se van patinando Un trijitico Vamos a ver este Cómo va Uff Gente vean lo que ha avanzado Avanzado Uy Jue madre Se dio garra La suciedad Uff Se dio garra Como está de sucio Esto gente Está vuelto Nada Quedó Vuelto Nada Vean eso Se dio garra La suciedad En serio que sí Bueno Ah venga Yo quería llevar Este Masi Ferguson Mira acá tenemos El Fiat Con este acople Pequeñito Que lo vamos a usar Más adelante Pero vamos a llevar El Masi Ferguson Vamos a llevarnos El Masi Perfecto Erigillo Oigan Saben que no me Ah ya me acordé Donde lo dejé Aunque no me acordé Donde había dejado El remolque Del agua Pero ya me acordé Donde lo dejé La vez pasada Uy esperen Que aquí este hueco Es potente Uy 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 Le barré Ahí está Bueno aquí Cómo va la venta De esto Si se ha vendido Algo Sí creo que sí Ahí van saliendo Ah bueno Por ahora estoy sacando Fresas Vamos a abrir esto Cómo va el sistema Del agua Ok Todavía no están En rojo Están bien Están bien Están bien Por acá Uf Está súper full Este está Súper Súper Full Estamos vendiendo Sobre Abre Espeza Listo Vamos a activar Todo entonces Vamos a activar Tomates Vamos a activar Acá Vamos a activar Lechugas Todo Absolutamente Todo Activemos Todo Que salga De todo En estos invernaderos Vean Cerramos Puertas Que pronto Se viene algo Que nos va a bastecer De agua Pero todo lo que queramos Pronto traemos algo Que va a bastecer De agua Esto full Algo muy colombiano Pero tienen que ir dando tiempo Gente Poquito a poquito Les voy mostrando los mods Poquito a poquito Les voy liberando Ah bueno Esto no está sembrado todavía Ahora que me acuerdo Esto no lo hemos sembrado Nosotros aquí pasamos Derecho a esto Vean acá Es donde está sembrado Ahí se ven los surcos Uy Esta troche que tenemos Acá también está buena Aquí al lado Uy Vamos a aganchar esto Por acá Reverse ahí suave Ahí fue Me quedé enterrado Me quedé enterrado Casi 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 nos quedamos enterrados Vamos a acomodar esto Acá bien gente Me gustó mucho Este remolquito Que compramos ¿Saben? Me pareció Bien bien bacaneado Vamos a regresar aquí Lo vamos a parquear Y además Las luces que trae Buah Esas son luces Alumbra muchísimo La parte de atrás También está súper bacana Vean cuando frenamos Está muy bien hechecito Ahí está Ahora sí Vamos a cambiar ¿Cómo va aquí el trabajador? Va bien Va bien Prendemos esto Marcador de surcos Tiramos aquí full Yo creo que vamos a ir por el peso Cierto Vamos a poner el peso De una vez De una vez De una vez Vamos acá Vamos a comprarlo En la tienda Aquí remolque de editamentos Contrapesos Y uno de Yondir Este Epa Este que es más grandecito Este fue Comprar Yo creo que con ese Con ese vamos a tener suficiente Imposible no Si no tenemos con ese Ah Fue mal La embarramos feo O sea que Esperemos que ese sí Nos funcione Vamos a bajar aquí Por las trochas De la Vamos a coger esto A toda velocidad Toda velocidad Toda velocidad Vamos Vamos Epa Y fue madre Otra Otro 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 Estas trochas Que tenemos En la finca Están pero Salvajes Por allá Nunca hemos pasado Pronto Vamos a ir a visitar A otros lados Cuando traigamos El ganado A pieza de camionado El ganado Que vamos a traer Cuando nos toque Va a estar bueno Por ahora no Pero cuando toque Traer el ganadito Va a estar bueno Por ahora Lo primero que diré ahorita Es comprarle la avena Para los caballos Que eso lo van a ver En el próximo episodio Seguramente Cuando ya terminemos De sembrar Comprar la avena Para los caballos Porque no tenemos Avena todavía sembrada Y O bueno Creo que aquí en este campo Podríamos sembrar la avena En este que tenemos ahí Sería un buen cultivo de avena O en el que estamos arando Este sector también Ya está súper sucio Súper súper sucio Entonces La avena para los caballos El tanque para el Para el agua Que pronto lo van a ver Todavía no pronto O aquí estás en el próximo episodio Vamos a ver Vamos a ver Cuando decido mostrarles Ese mochito Que está bien bacano Está bien bien bacaneado A ver Pasamos por este lado Terminar los invernaderos Terminar de arar Terminar de sembrar Tenemos que acercar Un par de campos también Vean Este sí Papi Se ve como lo sentó De una vez Vean Creo que incluso Es demasiado pesado Ahora Ahorita nos queda Demasiado pesado Y así es que no quiere andar Vamos a ver Vamos a ver Como quedó la modificación Gente Yo creo que con este Contrapeso Sí va a andar bacano Uy mi madre Sí está bastante pesado Vean como agachó El tractor Miren Está bastante Bastante pesado Ok La mano del personaje Está un poco ortopédica Se está como partiendo La muñeca ahí Pero bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Y avancemos aquí Por este lado De la trocha A ver Uy 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 Me gusta como Cambia el sonido Empieza a sonar así ya Como tierra y todo Vean O sea que se nota Que estamos pisando tierra El sistema de sonidos De Farming mejoró muchísimo En comparación del 19 Este Farming 22 Mejoró muchísimo Vean acá Todo esto abandonado Que tenemos Ahí también podemos Remodelar y colocar Maquinaria Es que tenemos Mucho por hacer Pero en serio Tenemos mucho por hacer Así que Uy Me pase Me pase Me pase No se me afanen No se me afanen Que pronto Poquito a poquito Les voy mostrando las cosas Porque que pasa Si yo les muestro Las cosas muy rápido Después nos quedamos En algo nuevo por hacer Y ahí ustedes Se me van a aburrir De juego Mientras que Si siempre les voy Tratando de mostrar Algo nuevo A ustedes les va a entretener El contenido La van a disfrutar Entonces Ese es el objetivo Bueno Coronamos Entramos aquí al campo Reversita Ahora si Vean Ya nivelo Vamos a prenderla Y vamos a ver Y vamos a ver Como quedó Trabando esta belleza Claro Vean Ya se siente Más aplomadito Rebota menos Las ruedas Ya van más a nivel Vean Ya no van como tan revolucionadas Como antes No vean Ya Claro Ya plomo Más el tractor Ya está más bajito Ya quedó súper bien Ahora si está Nítido Vamos a avanzar Vamos a avanzar 1900 revoluciones Excelente Ahí va súper bien Va súper bien El tractor Ahí le vamos avanzando Ahí le vamos avanzando Ah esta es una belleza Vamos por este ladito Híbrido Va va Híbrido Avanzó una belleza ¿Va nos falta mucho campo? No tanto Más o menos Nos falta un buen Tramito todavía Nos falta un buen Tramito Bajamos Ahí está Vamos a pasar por aquí Por este ladito Uy no 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 Esperen que me falta algo Uff Ya la he estado embarrando Ya he estado aquí Tanto lo que había sembrado ahorita A ver a ver a ver A ver qué pasa aquí Miren Acá comenzó la subida Ya no patina Vean Ahora si va despacio Pero ya no patina Por ejemplo Llegamos 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 de tractor A lo que marca Vean Entonces Mira lo que va Botando Está consumiendo Un full diesel Ahora si no patina Vean Claro vean Ahora si ya no se patina Ahora si va Pum Parejito No se patina ninguna rueda Todas van al mismo ritmo Funciona bien el sistema De cambios Claro Ahora si va A lo que marca Es que claro Siempre es Es un buen nivel de inclinación El que tenemos acá Tenemos una muy buena inclinación Porque incluso vean Que acá el marcador De surcos No se nota tanto Donde no se nota tanto Es porque vamos Muy inclinados Ahí vamos a empezar A nivelar Aquí otra cosa Que va a sufrir Aquí bastante Van a ser Las Las cosuchadoras Las cosechadoras Van a sufrir Bastante A ver A ver Salga ahí Salga ahí ¿Saben que tengo ganas People? De dividir este campo Por la mitad Más o menos Bueno ya no por la mitad Sino este tramito Que nos queda acá Tembrar avena A ver ¿Qué tal estamos aquí En la parte de cultivos El calendario Se va a trigo Avena No Ya no podemos sembrar Avena Temporada de siembra Ok A inicio del año Podemos sembrar avena No ya no Ya no Más bien Siembramos el otro campo De avena Porque la avena La podemos cortar Y pues dársela A los caballos Perfectamente Entonces Eso se vería Muy bueno Vamos 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 A ver La velocidad Niño No quiere pasar De cuatro kilómetros Ahí ya Ya avanzo Ya avanzo A ver si agarra el curso Pago de salarios Me da Doscientos De treinta y siete De dólares Por pago de salarios Ahora si va avanzando Un buen ritmo de siembra La verdad Esta sembradora Es bastante rapidita Perfecto Dije yo Pues bueno Yo creo que hasta acá Vamos a dejar el video El día de hoy Espero les haya gustado Bastante Si hayan divertido Si hayan entretenido No olviden dejar un Grande su like Suscribiéndose al canal Que es totalmente gratis Dejando un excelente comentario Que les estaré dando Corazoncito Y leyéndolos Un muy buen comentario Recibida Un muy Un muy buen Corazoncito Así que gracias a todos People Nos vemos en el próximo Episodio En el próximo directo En el próximo video Así que estén muy atentos Al canal Activen esa capa De notificaciones Síganme en mi Twitch Síganme en mi Instagram Que ahí les aviso Cuando estoy en directo Así que eso ha sido todo Gente Bye bye Hasta la próxima Chao chao People Bye bye